Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ¿me traen un LG K10 con seguridad de marzo 2018? Vamos a desbloquearlo. Comenzamos. Vamos a necesitar una memoria con una aplicación que yo les voy a dejar en la descripción del video y una SIM card que esté funcionando para hacer una llamada porque vamos a necesitarla. Ya que estemos en el bloqueo, nos regresamos hasta el inicio. Vamos a activar el TAL BACK. Vamos a presionar accesibilidad, luego ajustes, en visual y después activamos el TAL BACK. Ya nos podemos regresar hasta el inicio. Y ya aquí hacemos una L, después configuración de TAL BACK. Seleccionamos y después damos doble clic. Otra L y desactivamos el TAL BACK para que no nos esté molestando mientras hacemos el proceso. Le damos en ayuda y comentarios. Después seleccionamos el primero. Nos va a aparecer este video. Le damos play al video. Y después le damos a el nombre. Nos va a abrir YouTube. Y aquí deslizamos el video para abajo. Lo eliminamos. Después le damos al MONITO. Después configuración. Después le damos en información. Después políticas de privacidad de Google. Y aquí nos va a abrir en Chrome. Vamos que no gracias. Y en la barra de búsqueda arriba vamos a buscar Bomberos. Bomberos. Aquí lo tenemos. Esperamos a que se cargue. La idea es hacer una llamada. Aquí vemos el teléfono. Presionamos ahí en el icono del teléfono para que nos abra el teclado de llamada. Y aquí borramos el teléfono. Marcamos asterisco gato. Asterisco gato. 4636. Gato asterisco. Gato asterisco. Después seleccionamos información de la batería. Y nos regresamos. Y ya entramos a ajustes. Ahora vamos a buscar seguridad. Y le damos en administrador de dispositivos. Y desactivamos esta función. Vamos a desactivar. Esperamos un momento. Y ya nos regresamos. Luego vamos a entrar en aplicaciones. La tenemos. Esperamos a que se cargue. Y le damos a los tres puntitos. Y mostrar sistema. Ahí vamos a deshabilitar unas cuantas aplicaciones. Como por ejemplo a la de administrador de cuentas de Google. Le damos desactivar y luego forzar cierre. Después buscamos. Aquí la tenemos. Asistente de configuración. También le damos forzar cierre. Nos regresamos. Y asistente de instalación. También forzamos. Y nos regresamos. Y ahora buscamos. Esta es la última. Vamos a buscar Google Play Service o servicios de Google Play. La desactivamos. Y después le damos forzar cierre. Ya nos podemos regresar. Vamos a regresar hasta el inicio. Hasta aquí. Le damos siguiente. Desactivamos los datos y el wifi. Le damos siguiente. Le damos en saltar. Esperamos un momento. Le damos siguiente. Siguiente nuevamente. Le damos que ahora no. Saltar. Le damos que estoy de acuerdo. Le damos siguiente. Y si en este proceso nos devuelve al inicio. Le volvemos a dar siguiente. Desactivamos la red. Le damos saltar. Siguiente. Ahora no. Y aquí vamos a hacer una llamada. Tenemos que tener como les digo. Una SIM card activa. Le realizan una llamada. La contestan. Después le dan a los tres puntitos. Y agregar llamada. Para que les habla de nuevo el teclado. Aquí ya pueden colgar la llamada. Y vamos a marcar otra vez. Asterisco gato. Asterisco gato. 4636. Gato asterisco. Gato asterisco. Para volver a entrar. A donde estábamos hace un momento. Información de la batería. Después nos regresamos. Y de nuevo entramos a ajustes. Activamos el wifi. Porque hace un momento lo desactivamos. Y vamos a entrar a memoria. Donde tenía. Almacenamiento. Donde teníamos la micro SD. Le damos a la tarjeta SD. Y vamos a instalar una aplicación. La aplicación que yo se los voy a dejar en la descripción del video. Esta que se llama Sixcel. Esperamos a que se cargue. Le damos en ajustes. Y activamos los orígenes desconocidos. Regresamos. Y volvemos a instalar la aplicación. A tratar de instalarla. Esperamos un momento a que se cargue. Le damos siguiente. Se puede tardar un poco. Yo lo voy a acelerar. Le voy a cortar. Porque si se tarda poquito. Después ya que se instale. Le damos en abrir. Después le damos en búsqueda. Y Google Now. Después le damos en cuentas y privacidad. Le damos en cuentas. Y te va a decir agregar cuenta. Esperamos un momento. Y aquí ya te va a dar oportunidad de agregar una cuenta. Ya que la agregues. Le das iniciar sesión. Que siga los pasos de inicio. Y se va a devolver a la aplicación. Nos regresamos. Es muy importante. Hay que regresarse hasta ajustes nuevamente. Si no. Si se regresan hasta el inicio. Van a batallar. Se regresan hasta ajustes. Y aquí lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en aplicaciones. Y vamos a activar las que hace un momento desactivamos. Le damos a los tres puntitos. Mostrar sistema. Y activamos la de administrador de Google. La volvemos a activar. Después también en la asistente de configuración. Aquí la tenemos. Si ya les aparece activada. Está bien. Y en la asistente de instalación también. Nos vamos hasta abajo. Y servicios de Google Play. También hay que activarla. Aquí la tenemos. La activamos de nuevo. Y ya nos podemos regresar. Ahora si nos regresamos hasta el inicio. Y reiniciamos el dispositivo. Esperamos a que termine el reinicio del dispositivo. Aquí nos va a aparecer activo el tal back. Se lo desactivamos. Lo ponemos aquí salir. Podemos hacer una L. Y desactivar comentarios. Y ya después le damos la configuración inicial del dispositivo. Desactivamos los datos y el Wi-Fi. Y le damos saltar. Vamos en siguiente. Esperamos un momento. Ahora no. Esperamos que estamos de acuerdo. Y siguiente. Y ya vamos a tener oportunidad de entrar al menú del dispositivo. Yo lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes. Para borrar cualquier aplicación que utilizamos para desbloquear el teléfono. Y bueno chicos ya con esto queda desbloqueado el dispositivo. Espero que les sirva y nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les llegue notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. Y ya vamos a ver. Y ya vamos a ver. Y ya vamos a ver.